¿Quién dijo? Ahora tiene que Martina saber quién dijo esta frase. A ver, a ver. Lo más inútil que compré fue la varita de Harry Potter. ¡Ay, amor! Mirá que hay muchos fans de Harry Potter. Yo la hubiese comprado. Acá hay como un duelo, por lo menos. Hay fans de Harry Potter. ¿Quién dijo que lo más inútil que compró? Porque seguramente creyó ese signo que funcionaba en la vida real. No sé qué pasó. Géminis. Géminis. ¿Fuiste tú? No. Bueno, considero inútil una varita, así que... ¡Ah! Muy bien. Bueno, pues yo igual. ¿Y por qué? Se puso colorado. ¿Quién fue? ¿Quién fue Universo? A ver. ¡Escorpio! ¡Ay! ¡Me sorprendiste, escorpio! Pero para mí, quiero que lo largo, porque acá me sentí acá un poco guardeado por el compañero. Defendé. No, no, no considero inútil cuando la compré, porque soy fanático de Harry Potter. Pero a veces la veo ahí como reposando en todas mis cosas y digo, la tengo juntando tierra, o sea, no puedo hacer hechizo. Me gusta mucho. Yo también me la hubiese comprado, pero era muy cara, así que me la compraba. Claro, en el momento fue como, esta es una inversión para toda la vida, pero ahora es como... ¿Te compraste la de Harry Potter o...? No, no, la de Harry Potter. Ah, ok. Yo dije, quiero la de Harry. ¿Viste todas las pelis? Me vi todas las pelis y me dijeron, mira, tengo la de Voldemort, no, la de Harry Potter. Juani, dígame usted. No, le quiero decir a Martina que tenga cuidado, porque viste que este señor de Scorpio parece que está decidido a querer algo, lo quiere, lo quiere y después lo deja juntando polvillo, arriba una repisa. Defendete. No, 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 está muy equivocado. Qué fuerte eso. Está muy equivocado, o sea, estás comparando un objeto con una persona. ¡No! ¡Te amo! ¡Te amo! ¿Cómo te quedó, Juani? ¿Cómo te quedó el ojo? O sea, si yo quiero a alguien, lo conservo. Porque soy muy de sostener los vínculos. Pero una varita, o sea, nada, me rotiste por mi varita, porque la quiero. ¡Desempolvála! No te metas con agua. Por favor, Juani, no te metas. Minos con Scorpio.